Bien amigos, nosotros continuamos con el programa y antes de darle la bienvenida a nuestro próximo invitado, quiero aprovechar estos minutos y este privilegio que le da a uno trabajar en una tribuna pública para hacerle llegar a mi gran amigo, a mi gran hermano, a ese gran comediante Wilmer Ramírez, mi abrazo porque hoy está de cumpleaños, mi querido amigo, mucha salud, muchas bendiciones, más de 35 años de amistad nos unen de muchos trabajos y muchas cosas en nuestras vidas familiares, así que vaya públicamente mi afecto, mi cariño y mi abrazo para mi hermano de la vida Wilmer Ramírez, el conocido actor y comediante venezolano que ustedes conocen y quieren mucho y que hoy está de cumpleaños. Wilmer, mi abrazo hermano querido. Bien, y a otro gran amigo que hacía mucho rato que no conversábamos es a quien le toca hoy el turno al bate en este programa y me refiero a Oscar Pérez, venezolano radicado en Perú, ustedes lo recuerdan, lo conocen, saben de su trabajo en pro de la democracia en Venezuela y además de la persecución que el régimen primero de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro ha emprendido en su contra. Para mí es un gusto saludarte, hacía mucho rato que no conversábamos, creo que, y lo decíamos fuera de cámara, creo que desde que se produjo la cumbre de naciones en Perú que tuve la responsabilidad de cubrir para este canal, nos vimos allá un rato. Oscar, bienvenido al programa. Hola, buen día mi querido y admirado Carlos y por supuesto buenos días a toda la audiencia de EBTB. Bueno, para mí es un privilegio, obviamente, y un gusto el poder estar acá en esta mañana tan fría en Lima y obviamente compartiendo con un periodista tan acucioso, pero además con un demócrata carta cabal como lo eres tú. Tus palabras me honran, de verdad que hacía mucho rato no conversábamos y me es muy placentero hacerlo. Pues mira, la participación de los venezolanos, primero la presencia de los venezolanos en un país como el Perú. Muchos peruanos fueron vivir a Venezuela y nos hicieron conocer de su tierra y establecieron lazos de peruanos casados con venezolanas, etc. Y eso produjo unos lazos que se denotan ahora con la presencia de más de un millón de venezolanos en ese país. Y ese país está a pocos días de tomar una importante decisión que puede definir lo que será el Perú y la región en las próximas décadas. Porque una decisión mal tomada pudiera cambiar la historia del Perú, pero por un rato largo. Quisiera que nos hablara de cuál es el sentir de ustedes que están allá. Sí, mira, comienzo por decirte, Carlos, que no solamente cambiaría la historia del Perú, sino ya definitivamente de la región. Porque estamos viendo lo que ha sucedido en Argentina, Chile, ahora sería el Perú si tomara una equivocada decisión. Y obviamente que eso en la geopolítica también debería comenzar a preocuparnos. Pero también a entender que hay que escuchar a la gente. Creo que eso son campanadas que deben comenzar a escuchar muchísimos dirigentes y personeros políticos, no solamente acá en el Perú, sino en toda la región. Mira, en este momento, cuando ya somos más de un millón trescientos mil venezolanos que vivimos en este país, la inmensa mayoría de ellos viviendo en Lima y el Callao, que es la gran ciudad, obviamente que hay muchísima preocupación frente a lo que pareciera un déjà vu, un déjà vu colectivo, cuando vemos que hay uno de los candidatos, en este caso el señor Pedro Castillo, que nos recuerda mucho al Hugo Chávez de los años 97, 98, cuando inició con un discurso confrontacional. Luego lo suavizó un poco previo a la campaña electoral y finalmente vimos todo lo que comenzó a hacer apenas aprobaron esta Asamblea Nacional Constituyente, que es la principal oferta de este señor acá en el Perú. O sea que estamos viviendo, quienes pudimos estar un poco más grandes en el 98, lo que fue la génesis de esta desgracia para Venezuela y que ahora vemos que está sucediendo acá y que el guión es exactamente el mismo. O sea, pareciera que le entregaron el guión, tome, hable de esto, y es exactamente la campaña del 98 de Hugo Chávez Fría. Entonces hay mucha preocupación entre los venezolanos porque incluso Carlos, el pasado domingo, que fue el último debate que se realizó entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, el señor Castillo nuevamente se refirió, no mencionándolos directamente como venezolanos, pero sí extranjeros, nuevamente se refirió a nuestra comunidad y eso obviamente que ha generado muchísima preocupación entre nosotros. Ahora bien, tú decías que se vive una suerte de yabú. Yo generalmente, Oscar, cuando hablamos de estas cosas, ante los pueblos que tienen la posibilidad de no caer y el peligro de caer en una situación como esta, yo lo comparo con la película Volver al Futuro. Y yo siempre digo, nosotros venimos del futuro a contarles lo que les puede pasar, lo que les va a pasar si toman una decisión equivocada. Pero hay otra característica que me llama poderosamente la atención y es que factores que en el pasado fueron bien anti-Fujimori, bien anti-Fujimoristas, hoy hacen un cerco alrededor de Keiko Fujimori para evitar que el Perú caiga en este peligro, en este abismo en el cual la puede llevar el señor Castillo. Y mira, mira qué importante lo que dices, Carlos, porque aquí mucha gente que de una manera antagónica siempre se ha presentado totalmente distinta al fujimorismo, incluso confrontando con el fujimorismo, históricamente hoy ha entendido que no se... Vamos a esperar que se recupere un poco la conexión, porque es importante esto que estábamos acotando, porque esto pasó en Venezuela también. Nosotros veíamos de pronto figuras absolutamente antagónicas, como dice Oscar, por ejemplo, ver a un hombre como Pompeyo Márquez, que en paz descanse, que de alguna manera caminaba... ¿Ya tenemos nuevamente a Oscar? Sí. Oscar, tuvimos una pequeña interrupción y estaba haciendo yo una analogía con lo que ocurrió en Venezuela. Ver a gente de la izquierda, como Pompeyo Márquez, caminando al lado de los adecos en contra de Hugo Chávez, era darse cuenta que hay un pensamiento político que puede estar a la izquierda o a la derecha, pero siempre a favor de la democracia, porque hay una izquierda que es una izquierda progresista, una izquierda moderada y una izquierda democrática, que para muchos no existe, para otros sí. Pero en Venezuela se puso eso de manifiesto. Y yo te hacía la referencia y tú estabas explicando cómo factores antagónicos al fujimorismo hoy hacen un cerco alrededor del apoyo a Keiko Fujimori. Sí, disculpa la mala conexión. Lo que te decía era que más por encima de estos antagonismos está la democracia. Y obviamente que es por lo que hay que luchar, es por lo que hay que dejar de lado algunos intereses personales o grupales, políticos o de cualquier otro orden, y entender que la democracia es lo realmente importante. Y es lo que estamos evidenciando acá en el Perú en este momento, en donde, por ejemplo, ver a un Mario Vargas Llosa apoyando a Keiko Fujimori, te dice ciertamente el nivel de preocupación que hay en el Perú en torno a lo que son el desarrollo de estas elecciones, y que una mala decisión pueda llevar al Perú a iniciar algo que nosotros ya hace 23 años venimos sufriendo en nuestro país. Y que decía que esto nos debe llevar a la reflexión, porque definitivamente a los venezolanos nos hace falta un poquito de esto, ¿no? No es de estar viendo que este dice algo que es totalmente distinto a lo que yo pienso, pero que tenemos un objetivo común, pero sin embargo no somos capaces de ponernos de acuerdo para ver cómo avanzamos juntos hacia ese objetivo común que tenemos la inmensa mayoría de los venezolanos. Entonces sí hay mucha preocupación, pero también nos llena de muchísima esperanza, optimismo, el ver cómo de manera responsable todos estos sectores, que repito, antagónicos, se han venido poniendo de acuerdo alrededor, y muchos lo dicen, no alrededor de Keiko, sino alrededor de una lucha por la democracia del Perú. Claro, la defensa de la democracia que es importantísimo. Te voy a interrumpir en este punto, Oscar, porque necesito hacer la pausa publicitaria de la hora, pero al regreso quiero que me hables si tienes algún registro de los venezolanos con derecho a voto y un poco cómo los venezolanos han sido temas de campaña electoral desde la más absoluta xenofobia por parte de algunos, cómo el no queremos convertir a Perú en otra Venezuela. Quisiera que lo habláramos al regreso, por favor, de esta pausa. Amigos, estamos conversando con el dirigente político venezolano en el exilio, Oscar Pérez, quien se encuentra justamente en la República del Perú. Enseguida regresamos.